Bueno, lo primero y principal Hoy creo que le he dado al rec porque ayer no le di y me tiré la pata Bueno, he puesto hoy un espejo por detrás porque así veo que conforme le he dado al rec Quiero que miréis dos fotos Primero, esta ¿Habéis visto? Bueno, ahora quiero que veáis esta otra Bueno, y ahora quiero que veáis la que voy como voy con el maquillaje pero como la luz de la cámara siempre distorsiona un poco quiero que veáis esta otra Bueno, pues dicho esto es que ayer se me oscurrió subir un vídeo de los masajes COVID que abajo os dejaré el enlace en condiciones porque ayer no le di al rec había hecho prácticamente todo un tutorial más corto de masajes como se tenían que dar pero como Mamiche35 que es un canal que la verdad la chica se lo merece ¿Qué os pasa? Que voy a borrar el vídeo porque resulta que además me equivoqué la fotografía es verdad que gracias a Marta de Fancy Lux cuando la subí luego no me di cuenta la edité y subí la misma foto del antes y del después así que aquí no habrá errores la de ahora, soy ahora a ver ¿en qué noto hacer el masaje COVID antes del maquillaje? vamos a ver ¿qué llevo puesto yo hoy? bueno, yo voy a enseñar mi cuello ¿vale? como podéis ver las líneas de expresión de aquí de aquí y lo que es toda esta zona de aquí como podéis ver el doble mentón que suele decir se reafinan las líneas de expresión de aquí en cámara cuesta mucho de ver pero en las fotos se ve mejor sobre todo esto de aquí ¿veis? esto de aquí que es la zona del escote y demás y luego la cara la redefinición de aquí los surcos de la parte de aquí yo lo noto un montón haciendo el masaje covido que es el masaje que hace mamiche así ¿con qué lo he hecho yo esta mañana? pues con crema Nivea por eso quería repetir el vídeo de ayer que por hacer las cosas decir bueno, pues ya que tengo hechas las fotos no las fotos me equivoqué subí la misma foto lo que pasó es que la hice en la tienda durante el día me hice a ver lo que había hecho es que había venido de casa me había puesto solamente máscara de pestañas y un poco de brillo de labial hoy no hoy he cogido el antes y el después porque esto es como lo que os dije ayer como los culturistas cuando tienen que hacer lo que es la ginaxia es decir tienen que estimular el músculo yo he estimulado el músculo porque teniendo un poquito de rato bueno ahora a mediodía porque he estado toda la mañana con los pelos para arriba porque es que no era capaz de me he tenido que arreglar el pelo porque esta mañana tenía muchísimas vainas pero ahora a la hora del mediodía digo pues acabo me hago mis masajes covido como Dios manda y ya digo es la forma de que esto dura os digo que a mí me dura todo el día es como un lifting para todo el día y si esto lo mantenéis a ver Mamichi 35 lo hace con agua yo lo hago con Nivea sé que la Nivea de la caja azul tiene para menos me importa un churro a mí me va de miedo de verdad me va genuinamente bien ¿qué llevo de maquillaje? pues mirad lo que yo me he puesto la base de maquillaje que me he comprado la de Lancome me he puesto ligeramente he mezclado aquí en el párpado lápiz verde con el tolo de labial que llevo hago así una pequeña pasta y le he dejado un poco de sombra llevo una suave línea de color verde en el ojo muy finita y se acabó un poco no llevo iluminador ni nada o sea no llevo nada de iluminador ni más sin maquillaje y a correr el colorete de Clarins y mi labial se acabó me veo mi marido me dice que qué me he hecho ay bueno encima le pongo le planto este a ver el colmo que seguramente en cámara os habla de color a ver yo según veo el espejo aquí detrás que tengo una manía enorme por cierto esto no sé cómo se verá pero bueno esto es lila lila morado y yo en cámara lo veo azul mirad las cámaras por mucho que se que se hagan o se dejen hacer siempre cambian un poco de tono de color y fijaros sigo llevando mi collar que es que es para llevar largo pero no me lo puedo poner largo porque los niños me tiran de él y llevo una chaquetita bueno a ver un poco escotailla a ver porque si no me ponen copyright es una chaquetita así de punto que me gusta un montón vale sentallada con esto al cuello y queda genial chicas espero que os haya gustado mi vídeo y aclarar lo que era el mosaje covido porque de verdad que ayer el vídeo me equivoqué edité con la misma foto y yo decía esta mañana cuando hablé con Marta coño pues si es que he puesto la misma foto como iba a haber diferencia la madre que me parió un besito y como siempre sabéis que a cama un besito